A través de su cuenta oficial de Facebook, Armando González, mejor conocido como El Muñeco, nos da a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de su padre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El modelo y actor Armando González, El Muñeco, dio a conocer que su padre, el señor Esquivel González, falleció a consecuencia de este malestar que ha estado afectando a todo el mundo. González compartió un mensaje con sus seguidores de Facebook, al igual que compartió algunas fotografías para poder recordar a su padre. Además, el programa de TV Azteca Ventaneando y la Agencia México confirmaron esta lamentable noticia. En su cuenta de Facebook, El Muñeco González mencionó, En el cielo, Dios necesitaba un guerrero y le llamó a mi papá. Él ahora se encuentra ante la presencia de Dios. Hay que recordar que Dios siempre estuvo presente en sus palabras y en sus enseñanzas de vida para cada uno de nosotros. Ezequiel tuvo a Dios en su corazón y ahora Ezequiel ya está en el corazón de Dios. Gracias a todos por sus oraciones. La semana pasada, El Muñeco ya nos había alarmado con la noticia de que su familia estaba pasando por una complicada situación. Esto gracias a la enfermedad que está afectando a México y a todo el mundo. Al inicio de un videoclip que también había publicado en su cuenta de Facebook, él mencionó, Tengo a mis papás en el hospital desde hace 10 días. Ellos dieron positivo a este malestar. Ya en aquel momento, El Muñeco había comentado la gravedad del estado de salud de su papá, el cual se encontraba en terapia intensiva y con pocas posibilidades de vivir. En ese mismo videoclip, él detalló, Mi mamá está en cuidados paliativos, va mejorando. Por ende, todos sus hijos que estuvimos con ellos, nos contagiamos. Estamos en casa haciendo el aislamiento, respetando la vida de los demás. El Muñeco añadió que su hermano mayor, que tiene 60 años, está contagiado, al igual que un hermano menor, que se encuentra muy enfermo. Por su parte, también hizo un llamado a la gente para que aceptaran la gravedad de esta situación. Antes de que se le quebrara la voz a punto del llanto, el Muñeco mencionó, He visto en las redes sociales gente que no cree en esto. Los invito a que investiguen y que se queden en casa. Yo estoy sufriendo mucho estos días, está entre la vida y la muerte mi papá. El modelo de repente pues ya se recuperó un poco, e insistió a sus seguidores a que se cuidaran, tanto a ellos mismos como a sus seres queridos. Sobre esto, él agregó, Hagan conciencia, quédense en casa, porque esto viene más difícil. Posteriormente, él ofreció una entrevista para el programa Venga la Alegría, en donde afirmó que al interior de su casa están todos literalmente destrozados. En sus propias palabras, él mencionó, No sabemos cómo salir de esto, no tenemos ni las fuerzas ni las ganas para poder salvar a mi papá y a mi mamá. Al preguntarle acerca de la manera en la que sus padres se contagiaron de este malestar, él mencionó que en esos momentos, las únicas personas que visitaban a sus padres, eran las personas que les llevaban de comer, y que ellos vivían en el centro, y pues posiblemente ellos los contagiaron. Si bien en su video, él dijo que afirmativo, él estaba contagiado de este malestar, cuando Flo Rubio le preguntó si había dado positivo, el muñeco señaló que él fue al doctor, pero como lo vieron, bien, no le quisieron hacer la prueba. Aunque pues en su momento, sí le pidieron que tomara las medidas, como si de verdad fuera portador de este malestar. Sobre esto, él mencionó, Después de que el actor diera a conocer esta situación, en el programa radiofónico Todo para la Mujer, fue entrevistada la actriz y cantante Lorena Herrera, quien fue novia del muñeco por aproximadamente una década. En esa entrevista, ella mencionó, Me llega muchísimo. Es una persona que fue muy importante en mi vida, y ese tipo de personas van a estar siempre en tu corazón. Dios quiera que no pase a mayores. Hasta este momento, la madre de Armando y su hermano continúan hospitalizados, mientras que el muñeco todavía sigue en aislamiento. Ante toda esta situación, amigos suyos del medio artístico, enviaron muchos mensajes de solidaridad, deseándole lo mejor a él y a su familia, y que de igual manera le agradecieron por compartir su experiencia. Pues esta es una forma de concientizar a la sociedad. Esto acerca de la crisis sanitaria que está viviendo todo el mundo. Manuel Andeta fue una de las primeras personas en mandarle un mensaje al actor. Este mensaje dice, Tanto al muñeco como a su familia, Les deseo de corazón que salgan pronto. Les deseo que tengan toda la fortaleza para enfrentar esta situación, y que se recuperen pronto. Latin Lover, por su parte, escribió, Cuando vi el video, se los puse a mis hijos, para que tomaran conciencia. Yo les dije, Esto es lo que no quería que pasara, y puede ser peor. Ustedes no creen. Hasta que no le pase a un amigo muy cercano o conocido, no les va a caer el 20. Que salga tu amigo quebrado y mal, diciendo que su papá está muy grave, su familia, y él es muy duro. Javier Ortiz, Marian Cantú, y Arturo Carmona, también fueron otros famosos que le enviaron mensajes de fortaleza al muñeco. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para conmemorar el fallecimiento del padre del muñeco. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. No salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario. Lávate muy bien las manos con agua y jabón, y manténla sana a distancia. Nos vemos muy pronto. Bye.